La Embajada de Thalmor La Embajadora Thalmor, Ellingwen, celebra fiestas donde los ricos e influyentes se congracian con los Thalmor. Puedo conseguir que asistas a una de esas fiestas. Una vez dentro de la Embajada te escabulles y buscas los archivos secretos de Ellingwen. Tengo un contacto dentro de la Embajada. No es que le hagan ilusión estas misiones de alto riesgo, pero podrá ayudarte. Se llama Marlbor. Es un elfo del bosque con muchas razones para odiar a los Thalmor. Puedes confiar en él. Le avisaré de que debe reunirse contigo en Soledad, en el Skiver Travieso. ¿Lo conoces? Y mientras estás en ello, yo intentaré conseguirte una invitación para la fiesta de Ellingwen. Reúnete conmigo en los establos de Soledad después de arreglarlo todo con Marlbor. ¿Alguna pregunta? Ya me encargaré yo de eso. Tendrás una invitación, no te preocupes. Siempre y cuando te hagas pasar por la meculos de los Thalmor, los guardias te dejarán acceder. Me parece bien. Ten cuidado. ¿Nórdico? ¿De verdad? ¿Te ha elegido a ti? Espero que sepa lo que se hace. El trato es este. Yo pasaré de tapadillo algo de equipo a la embajada para ti. Ni se te ocurra llevar nada encima. Los Thalmor se toman la seguridad muy en serio. Dame todo lo que te sea indispensable y me aseguraré de colarlo en la embajada. El resto queda en tus manos. Muy bien. Colaré esto en la embajada por ti. He de irme. No te preocupes. Nos encontraremos en la fiesta. Le has proporcionado a Malbor lo que necesita para introducirse en la embajada. Bien, tengo tu invitación. Pero los guardias solo te dejarán pasar si se creen que te han invitado. Lo que significa que debes interpretar bien tu papel y no llevar armas. Toma, ponte esto. Cuando tengas todo a punto, vigilaré el resto de tu equipo hasta que vuelvas. Solo te quedarás con lo que Malbor haya ido a buscar y con lo que puedas coger del interior. No puedes ir a una fiesta en la embajada de Thalmor de esa guisa. No puedes ir a una fiesta en la embajada de Thalmor de esa guisa. Supongo que servirá. Deberías pasar por uno de los invitados, al menos hasta que abras la boca. ¿Todo dispuesto para tomar el carruaje a la embajada? No te preocupes. Estará todo aquí esperándote cuando vuelvas. Asegúrate de volver con vida y con la información que necesitamos. Buena suerte. Buena suerte. Ah, alguien que viene a última hora a la fiestecita de Ellington. Y llega en carruaje nada menos. Te saludo, buena señora. Mi tardanza se debe más a que me he perdido por estas condenadas montañas que a mi deseo de llegar tarde. Yo prefiero llegar pronto. A ser posible el día antes. Así no me pierdo nada del bebercio. Te doy la bienvenida a la embajada de Thalmor. La invitación, por favor. Muchas gracias, señora. Adelante. Vamos allá. Aquí tienes mi invitación. No llevo una daga empecnada atada a la pantorrilla ni nada de eso. Solo cumplo con mi deber, señor. Todo en orden. Bienvenido de nuevo, señor. Por favor, pasa la embajada. Te doy la bienvenida. Creo que no nos conocemos. Soy Ellingwen, embajadora de Thalmor en Skyrim. ¿Y tú eres? ¿Ah, sí? Todo cosas buenas, espero. Pero estoy en desventaja. Me temo que yo no sé nada sobre ti. Por favor, háblame más de ti. ¿Qué te trae a este... a Skyrim? ¿Qué sucede, Malbor? Es solo que hemos agotado el vino de alto. ¿Tengo permiso para descorchar el rojo de herencia? Por supuesto. Te tengo dicho que no me molestes con tales nimiedades. Sí, embajadora. Mis disculpas. Más tarde tenemos que conocernos mejor. Por favor, diviértete. ¿Qué puedo hacer por ti? Has conseguido entrar. Bien. En cuanto distraigas a los guardias, abriré la puerta y podremos ponerte en camino. Espero que ambos sobrevivamos a este día. ¿Qué puedo hacer por ti, señora? Marchando, señora. El mejor brandy colobiano. ¿Puedo servirte en algo más? Claro. Déjame ver si tengo otra botella de esto. Esperaré cerca de la puerta a que todo el mundo esté distraído. ¿Qué hay que hacer por aquí para conseguir bebida? ¡Ah! Una solitaria alma generosa entre una sarta de rácanos y babosos. Si hay algo que pueda hacer por ti, no dudes en llamarme. ¡Fantástico! Ya puedo empezar a recompensarte por tu generosidad. Dime lo que quieres. ¿Sólo eso? Has elegido a la persona perfecta. Podría decirse que montar escenas es mi especialidad. Hazte a un lado y contempla mi maestría. ¡Atención todos! ¿Podríais atenderme, por favor? Tengo que anunciaros una cosa. Propongo un brindis por Ellenwell, nuestra amada. Hablo en sentido figurado, por supuesto. Nada sería más improbable que alguien quisiera tenerla realmente en su cama. Aunque muchos de vosotros ya la tenéis. Pero de nuevo hablo en sentido figurado. Deja que hable yo. Todo bien de momento. Espero que nadie nos haya visto escabulleros. Tenemos que cruzar la cocina. Tu equipo está escondido en la despensa. No te alejes de mí. Deja que hable yo. ¿Vale? ¡Quieres que me traiga un trago! ¡Rápido! ¿Quién va a Malborn? Ya sabes que no me gustan los olores extraños en mi cocina. Alguien de los invitados que se encuentra mal. Deja que se quede, pobre. ¿De los invitados? ¿En las cocinas? Ya sabes que va contra las normas. ¿Ahora me vienes con normas, Sabani? Pues no sabía que estuviera permitido comer azúcar lunar. Quizá debería preguntarle al embajador. Fuera de aquí. Yo no he visto nada. Tu equipo está en ese cofre. Cerraré la puerta cuando entres. No la fastidies. ¡A prisa! He de volver antes de que me echen en falta. Cuenta de que algo no encaja. ¿Has visto la marcha de los de las túnicas? Ahora nadie puede ayudarte. ¿Con quién están? ¿Son de esos que vienen a aplicar el tratado del emisario? No, son altos magos que acaban de llegar de Alinor. Supongo que a su ilustrísima por fin le empiezan a preocupar los ataques de los dragones. ¡Oh, estupendo! Me preguntaba cómo íbamos a defender este lugar de un dragón. Si aparece un dragón, quizás tengamos suerte y se coma primero a los magos. A lo mejor eso nos da tiempo para matarlo. Me gustaría ver a esos desgraciados arrogantes puestos en su sitio. Siempre mirándonos por encima del hombro a los que vamos a pie. Bueno, mejor volvemos a nuestra ronda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero necesito ese dinero! ¡Me lo he ganado! ¡Que maldita esos gastos, Agres! ¡Silencio! No te des esos aires, Gisur. Eres muy útil, pero no presumas. Tenemos... ...informadores que son menos... ...ofensivos. Pero nadie te ha dado una información tan útil, ¿verdad? Etienne ha hablado, ¿no? ¿Sabe dónde está ese anciano al que buscáis? Me lo dijo. Tendrás el resto del dinero cuando confirmemos su historia, como acordamos. Así que ha hablado, lo sabía. Todo el mundo acaba hablando. Y ahora tengo trabajo pendiente. Déjame hacerlo, si es que quieres llegar a ver el resto de tu pago. ¡Puedo! Podría ayudarte. Él ha hablado conmigo, confía en mí. Te gustaría bajar conmigo, ¿no es así, Gisu? ¿Y si lo desatamos y os metemos en una celda juntos? Podrías preguntarle todo lo que quieras, a ver cómo responde. No, no, yo... esperaré fuera. Probablemente sea lo mejor. Y ahora vete. ¿No creéis que ya os lo habría dicho? Silencio. Ya conoces las reglas. No hables a menos que se te diga. Rulín Dill hará las preguntas. Empecemos otra vez. No. Ya conoces las reglas. Ya os lo he contado todo. ¡No! Empieza por el principio, como siempre. Si persistes en tu actitud, tendré que... No, espera. Solo estaba... recuperando el aliento. Escucha, espía. ¿Por qué no iba a volver a decirte lo que tienes en nada? Ríndete de inmediato, o los dos moriréis. Podría ser ese Svernal que buscáis, pero no lo sé. Silencio, traidor. Muévete poco a poco. Y se... No sé cómo se llama. Ya os lo he dicho, cientos de... Ha de estar aquí, por algún sitio. Ya conocen las reglas. Tú límitate a responder. ¿Y dónde podemos encontrar a ese anciano sin nombre? Ya he dicho que no lo sé. Lo he visto en la ratonera. Quizá vive ahí abajo, pero no lo sé seguro. Esto será todo por ahora. He de decir que me sigue decepcionando tu falta de cooperación. Espero que la próxima vez lo hagas mejor. ¿Qué más queréis de mí? Ya os lo he dicho todo. Mira, si me sueltas, podría llevarte a Riften. Enseñarte dónde... No sé. No sé. No sé. ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Esvern? ¿Está vivo? Creía que los Thalmor lo habrían matado hace años. Ese viejo loco... Aunque imagino que los Thalmor irían tras Ed, claro, si quisieran averiguar qué ocurre con los dragones. ¿Quieres decir, además de querer matar a todos los cuchillas a los que echen el guante? Esvern fue documentalista de los cuchillas antes de que los Thalmor nos aplastaran durante la Gran Guerra. Sabe todo lo que hay que saber de las antiguas leyendas de dragones de los cuchillas. Está obsesionado con ello, en serio. Nadie le prestó mucha atención. Supongo que no estaba tan loco como todos creíamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estaba el día 30 de la helada? Él sabrá a qué me refiero. ¿Qué pasa?